Pero bueno, Sagitario, a ver, con calma, porque aquí tiene una compañerita que dice ¡Ay no! Me da miedo hablar de esas cosas, pues miren si es el Cristo y miren que me he cansado de decírselos Y si ustedes dicen, por ejemplo Sagitario, que digas, yo soy yo, soy la opulencia de Dios en acción La llama violeta transmutadora, el Cristo en mí, la parucía, esa palabra significa la venida del Cristo en mí Si tú eres ateo y agnóstico y gracias a Dios no crees en nada, pues simplemente vas a creer en algo Y hoy es un día particularmente muy bueno en las relaciones de viajes y estados sociales de conciencia Bueno, Capricornio...